Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros ¿Por qué me han pagado mal? Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros ¿Por qué me han pagado mal? Más te quisiera Más te amo yo Si todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Si todas las noches las paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a preguntarle a las olas Si todas las noches las paso Si todas las noches las paso Suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otros Y tan triste para mí Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Si todas las noches Si todas las noches las paso Si todas las noches las paso Suspirando por tu amor Suspirando por tu amor Suspirando por tu amor Suspirando por tu amor Más te amo yo Más te amo yo Más te amo yo Más te amo yo Más te amo yo